Desde la Delegación Provincial de Salud han precisado que los servicios sanitarios del Distrito Centro han procedido ya a activar el protocolo de actuación previsto para este tipo de situaciones y han comenzado a dispensar tratamiento preventivo de quimio-profilaxis a las personas del entorno de la paciente. En concreto se ha dispensado medicación a 35 personas que forman parte del entorno tanto familiar como escolar de la menor. Además, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía ha procedido a realizar la investigación necesaria para determinar el origen de la cepa bacteriana. La Delegación Provincial de Salud ha hecho hincapié en que las actuaciones llevadas a cabo son una medida preventiva y en que esta enfermedad habitualmente cursa como casos esporádicos y raramente de manera agrupada.